Saludos, hermanos y hermanas. Hoy mi título de este sermancillo es Orar por la Voluntad de Dios. Mi corazón se entristece al leer sobre los temas que nuestro pastor, Gabriel García, comparte con nosotros todos los días. A todos nos encontraría leer a escuchar sobre compromisos, matrimonios, nacimientos y bendiciones de nuestra familia, de la iglesia. Pero la dura realidad de este mundo malvado significa que debemos orar por la curación, el dolor, el perdón y por las luchas que todos enfrentamos que demasiada frecuencia. Un ejemplo de una mujer piadosa que hace una oración poderosa y la Biblia que aprendemos de ella se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Esta historia trata de un hombre de Efraín que tiene dos esposas. Podría ser, por leamos, por elección propia. O, en la ley de Moisés en Deuteronomio 25, está ayudando a la esposa y los hijos de su hermano muerto. Lea el libro de Ruth y vea Boaz, redementola siguiendo esa propia. En el libro de Ruth leemos acerca de cómo Noemi luchó hasta que vio la dirección de Dios en su vida después de enviudar y perder sus únicos dos hijos. El primer libro de Samuel comienza con el hombre Elcana, sus dos esposas, Penina y Ana. Amaba más a Ana y eso provocó un conflicto en relación con la otra esposa. Ana fue maltratada por su rival y lloró y lloró para ser liberada de su aflicción. Note el frase El Eterno aquí en la pantalla en versos 5 a 6 en 1 Samuel, capítulo 1. El Eterno había cerrado su matriz en dos veces en esos ejemplos. Dios puede traer familiares, amigos, conocidos, para crearnos conflicto, porque cuando acudimos a Él en oración. Él tiene una paz que sólo puede venir de Dios. Él tiene la respuesta. Él tiene nuestra solución para todas nuestras luchas. Si pudiéramos resolver todos nuestros problemas todo el tiempo, no necesitaríamos a Dios todos los días y serviríamos a nuestros propios intereses en lugar de dejarnos guiar por su espíritu. Cuando oramos, le pedimos a Dios que revelar su voluntad para nuestras vidas. Ana tenía su vientre cerrado con Dios, pero ella no lo sabía. Pero aún así seguía viéndole a Dios su respuesta. El Eterno Dios está formando su carácter para producir un gran profeta. Obviamente es Samuel. Fue maltratada por su rival. Ana se negó a comer. Su marido vio su dolor y lo expresó en el versículo 8. Ana, ¿Por qué lloras? Le pregunto a su marido, Elcana, ¿Por qué no comes? ¿Por qué está tan afligido tu corazón? ¿No soy mejor para ti que diez hijos? Él no la entendía, pero la amaba y la apoyaba en su dolor. Hermanos y hermanas, escuchando a mí en este momento, ¿Ustedes sufres en silencio? ¿Puedes identificarte con Ana? ¿Te lloras? ¿Te lamentas? ¿Te sollozas? ¿Y te súplicas? ¿Imploras? ¿Y pides repetidamente la intervención de Dios, pero sientes que Él no responde? O peor aún, ¿Te pruebas? ¿Te pruebas? ¿Te pruebas? ¿Se vuelve más difícil? Tal vez esté involucrada la muerte y solo deseas algo de consuelo y alivio. Ana es ese ejemplo bíblico a quien podemos mirar y ver la mano directa de Dios en su vida. Pero no cuando ella sí lo quiso, sino cuando Dios decidió que era mejor para ella. Comenzamos a leer el versículo diez en primer Samuel, capítulo uno. Así es, primer Samuel, capítulo uno, versículo diez. Ana se ha colocado ante el tabernáculo de Eterno. Entonces está pidiendo al Dios de la Santa Biblia, al Verbo mismo, y está desnudando su alma en el lugar correcto, al Dios correcto. A continuar, en verso once. E hizo voto y dijo, Ana repita, ¿Qué es una serviente? Nosotros también fuimos comprados por el precio de nuestro Salvador. Estamos participando con Él en llamar a muchos hijos a la gloria de Dios. Dios ve la lucha de Ana, como ve la tuya y la mía, pero nos dice que le preguntemos, busquemos y evoquemos a Él y a su guía. Tenemos el Espíritu de Dios, y según en Hebreos, Hebreos capítulo cuatro, versos diecisiete. La representación de ese trono, ese asiento de misericordia está en el tabernáculo detrás de donde está sentado Eli. La gracia que necesitamos es el propósito de Dios para nosotros individual y colectivamente como familia. Necesitamos que Dios guíe nuestro deseo de conocer su voluntad para nuestras vidas. Él nos proporciona nuestro pan físico de cada día y nosotros respondemos orándole por alamiento espiritual que ingeremos y aprendemos a aceptar que independientemente de los desafíos que estemos soportando en este momento. Como dijo el Señor Moisés Cruz en la semana pasada, en su mensaje, la vida eterna es la meta final que Dios tiene para nosotros. Por eso debemos perseverar hasta el fin. En primer Samuel, primer Samuel capítulo uno, versos doce y trece. Así es de punto de este mensaje. Ana está orando sin cesar, lo cual leemos más adelante en primer tesalonicenses capítulo cinco, versos diecisiete. A continuar, aquí también en la pantalla, más Ana hablaba sobre su corazón y solamente sumodían sus labios. La mayoría de las traducciones de ella tendrán en su corazón. Pero la traducción literal es sobre su corazón. Dios mismo usa esta frase para sí mismo. Por favor, mira conmigo en Génesis ocho, versículo veinte uno. Génesis ocho. Génesis ocho, verso veinte uno. Y percibió eterno olor grato. Y dijo eterno sobre su corazón. Nosotros sabemos cuando el eterno olió el agrable aroma. Así es de aceptable para nosotros a entender los oraciones. Nosotros sabemos en Apocalipsis. El peso del amor, del pacto, es claro. Aquellos de nosotros que estamos en estrecha relación con nuestro Dios. Él es nuestro Padre amoroso. Y su Hijo, en la palabra de Dios, Cristo Jesús, es nuestro hermano mayor. Él nunca abandona la esperanza que hay dentro de ti. Dios permanece fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Dios puso su Espíritu en ti para motivarte a ti y a mí a aprender a ser como nuestro Salvador. Jesús mismo dijo, No mi voluntad, sino la tuya. Nunca es fácil someterse a Dios durante una prueba muy desagradora. Considera este pensamiento. Le pedimos a Dios que nos quite el dolor y el suframiento. Pero quizás su elección para nosotros sea pedirle que nos haga más fuertes. Porque sólo Él sabe lo que podemos soportar y es para su gloria que siempre lo representamos, así como Job. ¿Quién dijo después de perder todos sus hijos y posesiones? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volví, el eterno Dio y el eterno Quito. Bendito sea el nombre del Eterno. Nuestro Eterno es el focal. Y después de sentirse personalmente afligido, dijo, le pregunto, retóricamente a su esposa, ¿Debemos aceptar de Dios sólo el bien y no la adversidad? Es un obvio. Job es un increíble carácter en la Biblia. El Dios de la Biblia nos asegura que Él es el Dios de los vivos. Él restaurará todo plenamente, pero a su propio tiempo, y debemos orar por la sabiduría para encontrarnos con amor, compasión y apoyo a nuestros familiares y amigos que necesitan esa paz que sólo nuestro maravilloso Gran Padre puede brindar. En conclusión, hermanos, no deseo entrecederlos, pero busquen el resto de la historia con Ana, y verán en el versículo 17 que Eli dice que espera que la voluntad de Dios sea respondida a su petición. Entonces Eli respondió y dijo, ve en paz, y que el Dios de Israel te conocida de la petición que la ha hecho. Hermoso. Ana recibió a Samuel y lo llamó después del pedido a Dios. El Eterno la escuchó. Shmuel en hebreo. En Apocalipsis, en Apocalipsis 21, capítulo 21, verso 4. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni tristeza, ni llanto, ni habrá más dolor, porque las cosas primeras pasarán. Shabbat shalom. Y que nuestro Dios regrese pronto.